...y Eduard Jiménez, los dos colombianos atacantes del Caracas Fútbol Club. Así separa a los dirigidos por la única referencia en ataque, pero es un equipo, Carlos, que le gusta tener la pelota, que abusa. La pelota está en el fondo, ahora con el taca machado, saliendo con Eder Pérez sobre el costado izquierdo, pique Eder Pérez. Atención que le puede pegar, prefiere jugar en corto abajo con Luis Carlos Cabezas. Estaba en posición adelantada. Cuando ataca Caracas, a ver, no pasa nada por acá. Y iba a decir que Saúl Maldonado aprovecha la estatura de Refrescío. ¡Qué bien Alexander González! ¡La mano! ¡La mano milagrosa! Ganaba bien Alexander González por el medio con Paqui Lucena. Qué buena combinación, aquí estaba Luis Carlos Cabezas, le quería pegar. Ahora sí le pegó Jiménez abajo, al primer palo, le pegó de zurda. Los jugadores que juegan por ese sector de la cancha. Lucho Vargas, Aguilar. Buena pelota dentro del área. Y ya, se complicaba Angulo, le quedó Luis Carlos Cabezas, la puso atrás. Aquí aparecía Angulo. Y el pelotazo elevado, Lucho Vargas ganaba bien. Atención, qué buen balón le dieron a Johan Moreno. Aquí está el primero allá, la cuyanos, pelota cruzada. Un equipo muy complicado, pero que tiene más fútbol en sus botines y no lo ha demostrado en el estadio olímpico de la UCB. Johan Moreno por el medio, qué buena pelota la que le dio a Roberto Carlos Bolívar. La descarga ahora de Balbuena, que va a meter el centro para Refrescini. Por arriba Refrescini. Ahí está. ¡Gol! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! La pidió, la pidió Refrescini en el segundo palo. Le metió el frentazo y adentro. El primero para Yeracuyano, Refrescini. Y no la pudo despejar Renny Vega. Se va arriba la visita en su tercera llegada en el partido. Lo hace Marcelo Refrescini. Yeracuyano 1, Caracasero. Y este es el equipo de Yeracuyano que conocemos a lo largo de este torneo clausura de 2011. Cómo tocó la pelota en la mitad de la cancha para poder abrir el terreno hacia su costado derecho. Mandar un centro preciso. Ya Walter Reinaldo Roque hablaba con los jugadores del Caracas mencionando cómo le hacía daño los centros al área. Y si lo vuelve a demostrar Caracas, que no se encuentra cómodo con este tipo de jugadas, dejan completamente solo a la única referencia en ataque que tiene Yeracuyano. Indica el inicio del segundo tiempo. Va la bola en 3-3. El cancha ganando bien el panameño. Pelota arriba para Luis Carlos Cabezas. Antisima, Péndola. ¡Qué rebate que sacó Luis Carlos Cabezas! Mejor la respuesta de Alexis Angulo. Caracas Fútbol Club contra Bélez Sárfiel. Aquí la tiene Luis Ángelo Peña. Se mete Peña. Se dejó caer Peña en la frontal del área. Y la reclama todo Caracas. Tenía buena visión por Rina. La tomaba Ángelo Peña. Ingresaba al área. Le pone el cuerpo. Y sí, hay una obstrucción. Cuidado. Yo digo que hay penal. Sí hay porque ya no tenía nada que buscar a Juan Péndola. Y simplemente pone el cuerpo. Ya te confirmo todos los amonestados. Muy bien. Mira, aquí hay una pelea. Ahora de Balbuena con Lucena. Ya hay una expulsado. Roja Balbuena. Roja Balbuena. Y tendría que haber otro más. Pero el principal se aleja. Balbuena, lamentándolo mucho, perdió la cabeza. Perdió la cabeza porque su equipo está ganando un gol por cero y no puede entrar en este tipo de juego. Lamentándolo mucho, se dejó llevar por los jugadores del Caracas. Aquí aparece Antonio Uribe. Uribe, Uribe. Qué bien Uribe quitándose la marca de Aguilar. Metió al centro. Edgar Jiménez dentro del área. Jiménez, el colombiano, quiere rematar. No puede tampoco ahora. Dentro del área, Dani Febles. Termina sacando como puede el yaracuyano. Le queda a Frank Gein-Lucena. El remate que la estrella. En la barrera puede empatarlo el Caracas. Aquí va Otero. Alexi Angulo. Lo había cantado. Uribe en el servicio. Dentro, Alexi Angulo. Seguro termina sacando la pelota. Ahí se hace con ella. En dos tiempos le cometieron infracción. Y bueno, Alexi Angulo luchando ahí con Renni Vega. Le dieron hasta una patada. Le dio una patada, Renni. Ahí vi. Le dio una patada. Alguien le dio una patada a Alexi Angulo en la espalda. Ahí tiene que ser amonestado, Renni. Porque uno entiende. Y expulsado Julio Taka Machado. Roja directa al Taka Machado. Le dio una patada. Uy. El Taka se le complica esta temporada. Ya recordando que fue suspendido o estuvo suspendido mucho tiempo en la apertura. Recibe una roja directa. Que como mínimo son, ya lo mencionaba Carlos Domínguez, dos fechas. No ha tenido un buen arranque. En lo individual lo han culpado de un par de errores defensivos a lo largo del torneo. Y ahora esta más. Y se están dando ahora. Esto puede ser para más. Esto. Ahora Paqui Lucena. La patada que le da. Machado de espalda. Sí, sí. No, no, no. Está bien expulsado. Si lo ven, cuidado que son más fechas. Aquí hubo una entre Paqui Lucena. Yo no sé si lo vieron. Walter y Carlos. Pero Paqui Lucena prácticamente le mandó un golpe en el rostro. Y tiene que terminarlo a hablar. Otra es inteligente. Muy inteligente. Finaliza el partido. Con la victoria de Yaracuyano. Sacá en la capital. Campanada del equipo de Saúl Maldonado. Un gol por cero merecido. Y ahí está la figura del partido. Alexis Angulo. Gracias por ver el video.